Tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor Tropilla de pelo escuro, me esmito como el dolor Escuro como tu alma, escuro como mi suerte En el pago la llamaban, la tropilla de la muerte Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas Otro una estrella en la frente, como manchao de esperanza Otro tenía un rumarejo, mismo en el medio de la anca Como llevando pa' siempre, el anca da una luz mala Pochinazos negra de alma, negra como mis caballos Bien oscurita por dentro, y con el cuerpo bien blanca Blanco tu cuerpo y oscura, como mis pingos tu alma Aresis de mi tropilla, perdona la comparancia